bueno amigos y ahora llegamos al segmento que estoy seguro que les va a encantar y es que todas luchamos contra la gordura verdad también todos porque es para hombres y mujeres para eso me acompaña jose carlos cómo estás mucho gusto en conocerte nancy encantada de que estés aquí jose carlos es un entrenador que nos va a dar unas muy buenas ideas sobre cómo bajar de peso esas libritas que todas queremos echarlas para afuera verdad si todos tenemos que trabajar en el físico bueno cuéntame cuáles serían los principales consejos para que bajemos de peso digamos en la alimentación y en una rutina de ejercicios yo diría que lo más importante la constancia tenemos que cuidar lo que comemos balancear bien las comidas no abusar mucho de un tipo de comida sino todo bien balanceado el ejercicio igualmente lo más importante la constancia no ir al gimnasio un día y hacer dos horas de ejercicio y después resto de la semana estar acostado preferible a ser 30 40 minutos minutos diario ok cuando vamos a comenzar por esa parte del ejercicio cuando vamos al ejercicio al gimnasio es bueno primero comenzar con cardio y luego irnos a las pesas o combinarlas o un día cardio al otro pesas como funciona normalmente se le dice a las personas que empiecen que hagan como 10 o 15 minutos de cardio para después hacer las pesas las máquinas pero lo más importante es que la rutina no se quede siempre igual sino variarla quizás hacer 66 semanas 45 semanas de cardio primero después ejercicio pesas o máquinas y después cambiarlo después el inverso hacer las pesas o las máquinas primero después el cardio porque así el cuerpo no se acostumbra entonces le está dando como un shock a los músculos y coge más resultados cuando queremos tonificar bajar de peso y combatir qué sé yo problemitas que tienen la mujer celulitis cosas así que se recomienda pesas o repeticiones yo personalmente a mis clientes los mismos hombres que mujeres y hasta niños porque tengo clientes son niños yo les recomiendo más las repeticiones porque menos chance de lesiones y cogen mejor resultado es preferible tonificar y si uno hace suficientes repeticiones de ejercicio y trabaja los músculos de diferentes ángulos no te vas a poner tan tan grande como con pesas brutas pero puedes coger buenos resultados también y te vas y te vas a tonificar qué consejo podríamos dar otros tips como para terminar yo veo que tienes bueno si te quería decir una excelente herramienta yo estas ligas yo la uso cuando voy a la casa a la persona porque yo tengo un lema que hay bring the gym to you o yo te traigo el gimnasio a tu casa entonces obviamente es muy difícil estar cargando pesas para arriba para abajo otras veces en lugares que entrenado personas en los parques y eso hay una distancia que tenemos que caminar para llegar a donde vamos a hacer los ejercicios entonces yo cargo las ligas esta liga es una de las más livianas que hay más bien se usa esta para las mujeres no tiene tanta resistencia entonces yo le digo esto para los niños para las mujeres o los hombres que nunca han hecho pesas entonces esta de aquí la uso para los hombres ya cuando están fuertes hay mujeres también que están bastante musculosas entonces esto es una liga si fuertecita para los atletas pueden hacer prácticamente todos los ejercicios que uno hace normalmente con las pesas para los brazos para las piernas para el pecho estamos hablando de que harías con unas pesitas lo puedes hacer con las ligas entonces la otra cosa que le doy mucho le combinó mucho en lo que es el core la área del abdomen el centro del cuerpo muy importante no me gusta hacer cerox no me gusta hacer crunches entonces el régimen mío está basado en una cosa se llaman planks le dicen en español tablados y muchos pilates a mí me encantan los pilates es un ejercicio fenomenal te trabaja piernas glúteos caderas la espalda abdomen son fenomenales bueno pues ya saben jose carlos les lleva el gimnasio a la casa así es que hay que ponerse en forma que esta no sea la última vez porque creo que es un tema muy interesante que a todas nos encanta escucharlo ha sido un placer no nosotros encantados y esperamos que no sea la próxima usted no se me vaya porque continuamos con mucho más y todavía tengo más sorpresas enseguida venimos con una gran colección de carteras